El calor va a ser lo más destacado, evidentemente es el tema del que todos estamos hablando porque tenemos una masa de aire realmente muy cálida que ya está afectando gran parte del país. Desde hace dos o tres días se están registrando temperaturas que están superando ampliamente los 30 grados, pero también con temperaturas mínimas que son elevadas. Estamos hablando de que todo lo que es el centro y el norte de Argentina principalmente está experimentando temperaturas mínimas, es decir, temperaturas durante la noche que están superando los 20 grados y bueno, y esto sumado a las altas temperaturas de la mañana genera un gran malestar y además también este tipo de situación suele traer complicaciones y problemas de salud, así que hay que estar muy atentos a las altas temperaturas que se van a seguir registrando y bueno, y Santa Fe no es la excepción, de hecho este fin de semana es muy posible que vuelva a tener temperaturas mínimas entre los 21-22 grados aproximadamente, pueden llegar a ser levemente superiores a estos valores, así que noches y madrugadas que ya van a estar bastante cálidas con pocos descensos de temperatura y durante la tarde las temperaturas máximas que van a estar rondando los 37, incluso en algunos sectores de la provincia de Santa Fe podrían llegar a superarse los 37 grados, así que mucho calor hoy viernes, el sábado y el domingo. Por el momento no hay pronóstico de lluvias para la región, incluso no hay pronósticos de lluvia para Santa Fe y alrededores, al menos hasta mediados de la semana que viene, porque vamos a continuar con altas presiones, esto favorece los días de cielo despejado, con poca nubosidad y bueno, y no favorece la formación de precipitaciones o de lluvias en la zona, entonces, bueno, por el momento la falta de lluvias va a continuar en toda la zona. Si vamos a las proyecciones, a lo que se espera para los próximos meses, bueno, en todo lo que es la región pampeana, el sur del litoral y gran parte de Santa Fe, los pronósticos indican que este verano que se avecina es muy posible que tenga temperaturas más elevadas que un verano normal y que además se va a seguir notando el déficit de precipitaciones porque seguimos con un fenómeno de la línea activo, esto quiere decir que no se ven favorecidas las precipitaciones y si bien es esperable que haya algunas lluvias, lo que estamos viendo es que es muy posible que al finalizar el verano los valores de precipitación acumulada a lo largo de todo el verano se mantengan por debajo de los valores que son típicos para esta estación del año.